Estamos en el microcentro porteño en una de las últimas aperturas de bares que tiene la ciudad de Buenos Aires. Prometen la mejor vista para el sunset, el obelisco y el río. Contame, ¿qué es Trey? ¿Dónde estamos? Trey es uno de los últimos bares que abrí. Estamos en un piso 20 en Corrientes y Alem, en el bajo de la ciudad de Buenos Aires. En este edificio clásico. Es un edificio de 1933 que tiene mucha, mucha historia. Todo eso también repercute, me imagino, en cartas de cócteles, comidas. Tratamos de que sean cócteles sin tanto garnish u ornamentación, sino que sean un poquito más límpidos. Y la cristalería también es un poco, sí, esa línea, ¿no? Tres, cuatro ingredientes, no más que eso. Y eso me parece fascinante también para poder hacer una lectura rápida del sabor o de lo que uno se puede encontrar luego en el cóctel. A lo mejor en lugar de utilizar muchos ingredientes, tal vez utilizar menos, para que cobren una relevancia mucho mayor de lo que tienen. Investigando y encontrando diferentes datos, encontré que en la bolsa de comercio, por ejemplo, de Japón, le habían puesto nombres muy elocuentes y raros a unos gráficos. Trigual Soldiers, Morningstar, y me parecieron muy copados para eso. Mezclarlo con los cócteles tal vez no fue tan fácil, pero cuando, bueno, te empezás a empapar, ¿viste? En algún momento empiezan a salir ideas que se juntan con... Y ahora estás apostando en la bolsa. ¿Vos pensás que hubiese sido posible que seas un consultor hoy de bares y con el éxito que tenés sin haber estado en la barra? Arranqué hace 17 años como bartender. Desde muy chico le dije a mi vieja que quería ser bartender, me firmó unos permisos para poder estudiar antes de cumplir los 18. Estudié, a los 18 empecé a hacer pasantías, me fui, bueno, y a los 28, más o menos, arranqué a asesorar. Empezaron a salir a algunos eventos y me empezaron a llamar por algunos menúes. Me parece que el mercado estaba pidiendo cada vez más barras, mejores barras. Y me dedico a esto por la energía con la que viene la gente a un bar. Exacto. Y eso es como muy lindo, ¿no? Muy adictiva a esa energía. Nadie llega a un bar pensando en la voy a pasar mal. Uno de 100 viene triste, pero la mayoría de la gente viene muy predispuesta a pasarla lindo en un momento, ¿no? De relax. Es muy lindo poder disfrutar de eso. ¿El argentino toma más de un cierto o determinado sabor? ¿El extranjero de otro? A ver, el extranjero tal vez toma un poco más alcohólico y menos dulce. Nosotros tal vez tomamos un poquito menos alcohólico y un poquito más dulce. ¿Y amargo encontrás? ¿Hay un uso de aperitivo, de bitter o no tanto? Creció mucho el aperitivo en este último tiempo también y creo que con nuestra reminiscencia europea y tana, sí, es muy bien aceptado. Está buenísimo todo ese paladar. Se trabaja, ¿no? Como estar atento tal vez a los gustos, preguntar mucho. Creo que es clave para hacer estas cosas que ames lo que haces. Cuando buscamos equipos y trato de formarle equipos, es clave la pasión por lo que haces en esto para que no resulte algo tedioso o pesado porque sí es como decir, son muchas horas, mucha tensión. El día que no trabajás, que no tenés que preparar ningún cóctel, que decís, bueno, hoy me lo tomo, obviamente salís a tomar algo. Salgo a tomar algo. ¿A dónde vas? Suelo ir mucho a Casa Cavia, que es una de mis segundas casas, que también es un poco mi trabajo, pero es un lugar donde disfruto mucho estar y realmente ahí es hermoso el patio y la barra que hay ahí. Bueno, me encanta porque me das pie a visitar a una gran bartender que es Flavia Arroyo. Gracias. Lo vas a pasar excelente.